El Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar designó como rector encargado a Raúl Gutiérrez Maya tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente a la rectora Darlene Guevara. Gutiérrez Maya, quien fungía como secretario general de la UPC, es abogado especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y durante siete años se desempeñó como docente universitario. La Sala de los Contenciosos Administrativos, sección quinta del Consejo de Estado, admitió una demanda de nulidad electoral en contra del acto de elección de Darlene Guevara como rectora de la UPC para el periodo 2019-2023, lo que ordenó su suspensión provisional. Una vez Guevara fue notificada expreso mediante su cuenta en Twitter, hasta el último minuto en la rectoría de la UPC haré lo necesario para lograr matrícula cero, gracias a toda la comunidad upecista por acogerme como un miembro más de esta gran familia, seguiré trabajando arduamente con amor y respeto por la UPC, añadió. También agradeció al Ministerio de Educación por la generosidad institucional con la universidad y anunció que hará uso de su legítimo derecho a la defensa por considerar existen argumentos jurídicos sólidos para que se produzca la revocatoria de la medida por parte del Consejo de Estado. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Multiservicios y Mantenimientos del Cesar preocupado por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 baterías a caros y hongos, hemos formado hoy nuestro Centro de Higienización, Desinfección y Descontaminación Automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar, Cesar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios.